Saludos chicos, espero que se sienta súper bien chicos. Les quiero presentar otro módulo que no puede faltar en nuestro catálogo para este año 2024 chicos. Y hablo de este módulo que se llama Barron Hour LTE. Chicos, no se habla inglés. Yo sé que ustedes se van a morir de la risa por eso que yo hablé, pero la verdad es que no se habla inglés. Yo traté de pronunciarlo, pero no sé pronunciar inglés. Pero el objetivo de este módulo chicos es ofrecernos una estabilidad de red mejorada, también velocidad de datos más rápida, cobertura mejorada. Y de verdad que es un excelente módulo para ofrecernos todo eso que les mencioné. No puede faltar en su teléfono. Estaré también subiendo otro para el PIN, para la persona que sufre mucho de PIN. En su versión actualizada. Pero este módulo, en esencial, no puede faltar. El módulo de verdad que es súper fácil de instalar. Lo podemos instalar en Magi original. Chicos, no lo probé si funciona en Kenesu. Ya los demás que tengan Kenesu pueden probarlo. Pero este en sí no especifica si funciona en Kenesu. Yo diría que sí. También sé que funciona en Magi Delta, que es casi similar que en Magi original. Pero no lo comprobé para que tengan eso en cuenta. Porque mayormente cuando yo tengo Kenesu instalado, yo lo pruebo. Pero actualmente tengo el Magi original. Y como no lo dice que funciona en Kenesu, no se lo confirmo perfectamente. Pero sé que sí, que funciona en Kenesu. Porque la mayoría de módulos que yo he probado en mayo original funcionan en Kenesu. Entonces, la instalación es súper fácil. Debe tener su teléfono súper ruteado. O ruteado. Ustedes saben lo que es Rook o Magi. Le damos la opción de módulo. Ven aquí. Y le vamos a dar a instalar. Y aquí tenemos nuestro módulo favorito. Para nosotros tener una conexión rápida. Tener más rapidez. Mayor cobertura y mucho más. Entonces, vamos a instalarla. Y como pueden ver, la instalación es súper fácil. Súper fácil. Aquí tenemos los créditos del creador. Y vamos a reiniciar para que suba efecto. Chicos, no está de más pedirles que se suscriban a mi canal. Denle like, comenten. Que eso me ayuda mucho, mucho al algoritmo de YouTube. Ustedes saben que el canal me lo apagaron por tres meses. Entonces, como está activo ahora, el algoritmo está un poco muerto. Entonces, vamos a activarlo de nuevo. Yo sé que con ustedes se puede, chicos. Vamos a activarlo de nuevo para que YouTube lo siga recomendando. Le siga dando mayor recomendación. Y yo seguiré yo trayendo más módulos como este. Porque estoy a diario investigando módulos en todas las páginas que haga. Entonces, vamos ahora a quitarle la clave. Como les digo, yo me la paso buscando módulos y probando módulos. Para ver qué tal el funcionamiento. Entonces, ya está instalado. Este módulo va a tener siempre instalado su teléfono para que le mejore la red. Miren aquí. Verdad que es un módulo increíble. Para tener mejor estabilidad, mayor rendimiento, rapidez en otro teléfono. Luego, vamos a traerle uno de ping para mejorar el ping. Y vamos a seguir subiendo más módulos al canal. Solamente cuento con su apoyo, chicos. Vamos a subir, dando el canal nuevo como este. Vamos a subir el algoritmo para que YouTube siga recomendando. Siempre recomente, denle like, por favor, que un segundo que usted pierda ayudaría mucho. Gracias, Unichir. Muchas gracias.